Ya hemos tenido con este, tenemos con este 3, 15 años. Ya hasta aquí ya paramos, ya la gloria sea al Señor. Pero yo le doy muchas gracias a Dios que me ha permitido poder festejarle los 15 años a nuestras hijas y tener gente tan linda como ustedes que nos pueden estar siempre apoyando y siempre que están con cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente a cada uno y yo quiero que le regale un aplauso a Dios y un aplauso a cada uno de ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Porque Dios es buena. Vamos a dejar a mi esposa aquí con nosotros. Ella va a tener una oración de apertura. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Damos muchas gracias al Señor por estar junto con nosotros en este momento. Yo les voy a invitar a que allí donde está pueda inclinar sus rostros y pueda acompañarnos en esta oración de acción de gracias al Señor. Porque este es un día muy especial para nosotros, para nuestra hija Daniela. Gracias al Señor. Y porque Dios es bueno y Dios es fiel. Así que oramos dándole gracias al Señor en esta noche. Amado Dios, estamos en tu presencia en esta noche para darte gracias, mi Señor. Señor, aleluya. Gracias por estar aquí, Señor amado. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu fortaleza. Gracias, Señor amado. Porque nada podríamos hacer si tú no estuvieras con nosotros, Padre Joel. Señor, estamos agradecidos de este momento. Gracias por estos 15 años de Daniela. Dios mío, en esta noche queremos estar en toda, Señor amado, la plenitud de tu presencia. Aún gozándonos, Señor amado, en este evento, Padre. Queremos tu presencia en este lugar. Queremos que tú te manifiestes en este lugar, dándonos de tu paz, dándonos de tu gozo, Señor amado. Señor, te pedimos que tú te glorifiques, Señor amado, en esta noche. Que tú tomes control y que tú tomes dominio, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, queremos bendecirte porque tú has sido fiel y tú seguirás siendo fiel, Señor amado. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en esta noche. Y gracias por cada uno de mis hermanos y de nuestros amigos que están en esta noche con nosotros. Los bendecimos en esta noche. Y te pedimos, Padre, que todos lo que hagamos en este altar, Señor, sea de bendición para ellos y para nosotros. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Porque estamos en este lugar, claramente, para glorificar su nombre. Porque es bueno y porque es fiel. Así que en esta noche vamos a dar lugar a las alabanzas. Y luego estaremos recibiendo a Daniel en esta noche, en el día de su Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Le damos muchas gracias. La Biblia dice en el Salmo 8, dice, ¿Quién es el hombre? Para que tú te recuerdes de él. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que tú tengas memoria de cada uno de ellos. Le hiciste menor que los ángeles. Y lo has rodeado de favores y de misericordia. ¿Y quién es el hombre? El hombre es la expresión más maravillosa que Dios puede haber hecho. Porque entre todas las cosas que Dios ha creado, ninguna tiene el sello más preciado de Dios, sino la vida de un hombre y de una mujer. Amén. Por eso Dios dice que los hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Por eso hay una canción, aleluya, en esta noche que dice así. ¿Quién soy yo? Aleluya. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Y qué escuches? ¿Mi amor? Por eso Dios me da lo que tú y yo hoy me dicen que me amas? ¿Qué sobras? ¿Qué sobras? ¿Qué sobras? Eres peligro fiel, eres peligro fiel. Eres mi amigo quien tu amigo soy Eres mi amigo quien Eres mi amigo quien Eres mi amigo quien tu amigo soy Que soy yo para que ti cumpliese Y que escuches mi clamor Es verdad lo que tu hoy me dices Que me ama Me sopla, me sopla Eres mi amigo quien Eres mi amigo quien Eres mi amigo quien Yo amigo soy Gloria a Dios Quien puede ser más fiel Sigo nuestro gran amigo Jesús Amén Gloria a Dios Él es nuestro único amigo fiel Y le alabamos por ello Gloria sea al Señor Le exaltamos porque Él es grande ¿Cuánto le exaltan a Dios? A ver Aleluya Gloria a Dios Le damos gracias Señor Bendito el nombre de Dios La Biblia dice Cuán glorioso es tu nombre Señor En toda la tierra A ver ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cómo dice la Biblia? Cuán glorioso Señor es tu nombre En toda la tierra Amén Gloria a Dios Vamos a cantar un coro más Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Debe cuidar o pelear con sus manos Aprende esta fiesta Padre hermoso Es Jesús Siento su amor Es su amor Padre hermoso Es Jesús Siento su amor Siento su amor Siento su amor Debe cuidar o pelear con sus manos Yo te voy Gloria a Dios Yo te voy Gloria a Dios Yo te voy Gloria a Dios A ti Jesús Yo te voy Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuán hermoso Es Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuál es la razón, el senso Es tu poder, que tu cruz Es tu poder, que tu cruz En un momento allí, de libertad Yo te voy, gloria, gloria, gloria Yo te voy, gloria, gloria Aquí seré un beso, aquí seré un beso Es tu poder, que tu cruz En un momento allí, de libertad Yo te voy, gloria, gloria Yo te voy, gloria Yo te voy, gloria Yo te voy, gloria Aquí seré un beso Con una corona de espinas, te hiciste, es rey, por siempre. Yo te voy por adorar. Yo te voy por adorar. ¿Qué quiero adorar? A ti, Jesús. Yo te voy por adorar. Yo te voy por adorar, te voy por adorar. a ti es Señor a ti es Señor a ti es Señor le dame toda la gloria porque se merece toda la gloria toda la obra toda la danza es nuestro Dios maravilloso aleluya que maravilloso es darle la gloria a nuestro Dios hermanos aleluya usted siempre debe la gloria a Él porque mire si usted piensa porque yo le darle la gloria a Dios piense un momento usted está vivo porque está vivo porque usted puede respirar porque usted puede caminar porque usted puede ver es por la gracia de Dios es por la ayuda de Dios entonces tenemos muchas razones para darle gloria a nuestro Dios grande y poderoso es Él amén Dios le bendiga Dios le guarde y vamos a vamos a permitir que pase ya Daniela gloria sea al Señor gloria sea al Señor gloria sea al Señor bendito sea el nombre de Jesús hermano le doy muchas gracias a Dios nuevamente por este día amén Dios bendiga a Danielita Dios bendiga a Danielita que está querida a mis seres gloria sea al Señor ¡Gracias! 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 Solamente lloraba cuando era niña y todo lo que pedía lo hacía a través del llanto Y nosotros no entendíamos, pero ella vino con una situación y los médicos dijeron que ella no iba a poder hablar nunca ¿Amen? Ellos fueron los que dijeron eso Pero nosotros, al escuchar aquel diagnóstico de los hombres, pues nosotros decidimos creerle a Dios Nosotros dijimos El hombre puede decir una cosa Pero Dios puede decir otra Entonces empezamos a buscar El refugio en Dios Empezamos a buscar la ayuda de Dios Y cuando venían los médicos Y nos hablaban Todos los contras Decían Ella no va a poder aprender nunca Ella no va a poder superar nunca Tienen que Es más Había una mujer Que prácticamente Yo digo Usaba por el enemigo Ella se encargaba como de De hacer más pesado el diagnóstico Y cada vez que nosotros salíamos de ese lugar Salíamos prácticamente destrozados Diciendo como es posible Pero déjeme decirle algo Que Dios Dios es bueno Amén Y nosotros comenzamos a ver La mano de Dios A través De que cuando Daniela Ella tenía prácticamente como Cinco añitos Ella recién aprendió a decir La primer palabra Que ella habló Fue a los cinco años Y Y fue a través de un golpe Que se dio Estaban jugando En la cama Y Ella refaló Y cayó Y se partió La cabeza Entonces me tocó Llevarla a la emergencia Y en la emergencia Hermano Cuando estaba allí Yo miraba que Ella lloraba Como siempre Lloraba Lloraba Y el médico Tenía que Saturarle Sin anestesia Y entonces Había una enfermera Que le decía A Danielita Al lado Y decía It's okay Mamá It's okay It's okay It's okay Y era la única Que decía La enfermera Entonces Daniela La miró A la enfermera Y ella decía It's okay It's okay It's okay Esa fue la primera Palabra que Daniela Habló Gloria sea al Señor Y cuando yo la escuchaba Mire El solo hecho De haber escuchado Esa palabra Yo pude decir Señor Yo sé que Tú lo has hecho Y al día de hoy Daniela puede hablar Inglés Y puede hablar Algo de español No habla Completamente de español Lo habla Pero un poco Pero hermano Lo más importante Es que ella ha ido superando Y ha ido superando Expectativas Y doy gracias a Dios Porque ahora mismo Ella Desde donde Los médicos decían Que no se podía Ahora ella está Progresando Gracias Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Son los únicos Que pueden hacer Ese tipo de trabajo Amén Por eso nosotros Le creemos a Dios Y usted tiene que Creerle a Dios Porque la Biblia dice Que para el que cree Todas las cosas Le son Posibles A ver Hay una Hay una escritura Y yo quiero Compartirla En esta hora Y Es un texto Que está dedicado A Jesús Pero yo quiero Dárselo A mi hija Daniela En este día Está en el libro De Lucas Capítulo 2 Versículo 40 Es un solo texto Pero que En este texto Reposa El más grande deseo De mi corazón Para la vida de ella Amén Este versículo Se habló De Jesús Y dice De esta manera Y el niño Crecía Y se fortalecía Y se llenaba De sabiduría Y de la gracia Y la gracia De Dios Era sobre él Daniela El deseo De mi corazón Es que tú sepas Que nuestro anhelo Es que crezcas Y que mientras crezcas Seas fortalecida Que Dios te fortalezca Siempre Y que Dios te llene De toda esa sabiduría Que para los hombres Decían que no Que tú puedas Mostrarle al mundo Que hay un Dios Que existe Gloria a Dios Y que la gracia De Dios Esté sobre tu vida Todos los días Mientras tú estés En esta tierra Gloria a Dios Amén Así que Estamos profundamente Agradecidos Y yo le doy gracias Porque Bueno Es imposible No emocionarse En estos casos Ya que uno Ha vivido al lado de ellos Y los ha visto crecer Ha visto sus frustraciones Ha visto sus logros Ha visto sus momentos Cuando ellos parece Que querían Que como que ya no Pero Pero Dios nos ha dado Gracias Como dice la Biblia Hasta aquí Nos ha ayudado Jehová Gloria sea al Señor Y hoy Por hoy Estamos celebrando Los 15 años de ella Y estoy profundamente Agradecido De que ustedes estén aquí Y no solamente Por ella Quiero decirle Para cada uno de ustedes Si usted tiene algún hijo Gloria a Dios Que los hombres Le puedan decir Que no va a ir adelante O quizás usted mismo Se siente Que usted dice No Puedo dar nada más Que esto No se limite Crea en Dios En Dios En Dios Siempre hay crecimiento Como dice la Biblia En Dios Siempre hay fortaleza Si usted hoy día dice No puedo seguir adelante Me siento Como que Todo se me va a acabar aquí No crea eso Hay todavía Una opción Hay una posibilidad En Dios Amén Gloria sea al Señor Así que toque a su lado Y dígale Yo quiero que tú crezcas Y dile Yo quiero que Dios Te fortalezca Dile Yo quiero que Dios Te llene de sabiduría Y que la gracia de Dios Esté todos los días De tu vida Sobre ti Es el mejor deseo Que una persona Puede tener para otra Gloria sea al Señor Amén Dios lo bendiga Grandemente Queremos orar por Daniela ¿Cuánto quieren orar por ella? Amén Queremos orar esta palabra Y no solamente por ella Yo quiero que le tome la mano A alguien que esté al lado suyo Y vamos a hacer De este texto bíblico Nuestro texto también Vamos a pedirle a Dios eso Sobre nuestra vida Sobre nuestros hijos Aleluya Vamos ahora Yo le voy a pedir a la mamá Que pase y ponga la mano Sobre la hija Gloria a Dios Aleluya Y voy a pedir también A nuestro Aleluya Gloria a Dios A nuestra hermana Erika A nuestra hermana Erika Que pase al frente Gloria a Dios Nuestra hermana Clemencia Por favor Se me acompañe Gloria a Dios Nuestra hermana Clarence Por favor Gloria a Jesús Son mujeres que han estado Palmo a palmo Con nosotros siempre Nuestra hermana Cristina No la veo aquí Hubiera sido bueno Si ella hubiera estado También Gloria a Dios Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Y yo quiero declarar Esta bendición Sobre su vida también Amén Gloria sea Al Padre Al Hijo Ya del Espíritu Santo Y vamos a bendecir En esta noche Cierren sus ojos Y diganle Señor Padre Eterno En el nombre de Jesús Señor yo te doy Gracias Porque nos has Bendecido En este día Te doy gracias Porque tu amor Ha sido Maravilloso Para nosotros Señor te doy gracias Por permitir Ver crecer A nuestros hijos Es una bendición Y te rogamos Que así como Dice tu palabra Cuando decían de ti Y el niño crecía Yo te pido Señor Que el crecimiento No se estanque Ninguno de los que Estaba aquí presente Que puedan crecer Tanto Señor Físicamente Humanamente Pero también Señor Espiritualmente Te ruego Señor Que dejas desde el cielo Una porción de fortaleza En esta noche A este lugar Sobre cada uno De los que estamos aquí Dulce Espíritu Santo Padre mío Que salgamos Rejuvenecidos Que toda carga Se disipen Que toda Señor tristeza Que todo lamento Que toda enfermedad Se caiga En el nombre De Jesucristo En este día Y ponemos tu nombre Sobre todo Padre mío Sobre toda limitación Sobre todo impedimento Padre Porque en ti No hay límites Aleluya Como dice allá Un siervo tuyo El cielo es el límite Oh Padre mío En el nombre poderoso De Jesucristo De Nazaret Te ruego Dios Que bendigas En esta hora Padre mío A cada niño A cada joven A cada hombre Mujer A cada anciano Padre mío En el nombre De Jesucristo De Nazaret Te pido Señor Que tu gracia Esté sobre cada uno De nosotros En esta hora Te pido que tu gracia Se derrame Señor por los años Y su rostro Y ponga en ti Paz Dios te bendiga Dios te guarde Y que esta bendición Repose sobre tu vida Y sobre tu hogar Es increíble para que usted disfrute Y esa es la alegría Aunque pareciera De Jesucristo Y bueno Dios te bendiga Dios te bendiga Y eso me alegra Y eso me alegra El corazón Y es lo que me anima A seguir empujando Tú si puedes Amén Y eso le dejo Para todos los papás No hay que dejar Que nuestros hijos Se queden atrás Así que yo le animo A Daniela A que siga luchando A que se siga superando Y que aunque sea Un poco difícil Para ella Yo sé que ella Lo va a poder Con la ayuda del Señor Amén Y como siempre le decimos Nunca deje de orar Por nuestros hijos Porque nosotros No dejamos de orar Por los suyos Amén Así que Dios le bendiga A Daniela En este día En su cumpleaños Amén Que Dios la guarde La siga fortaleciendo Y así para ustedes También le damos Muchas gracias Por compartir con nosotros Gracias Aquí a los niños De nuestro hermano Luis Están con nosotros Bienvenidos Siéntanse Como en su casa Amén Así que también Le vamos a dar Un fuerte aplauso Al Señor Por la vida De nuestra hermana Minil Aleluya Minil Junto con nuestra hermana Dilba Le damos la bienvenida Y le damos gracias Al Señor Porque en este día Puede estar con nosotros Y ella Minil Es la hermana Que nos recibió Cuando nosotros Llegamos aquí A los Estados Unidos Hace ya Casi 20 años Aleluya Dios le sigue Tendiendo vida Para ver Nuestros hijos Crecer Así que Yo la bendigo A mi hija Y le doy gracias Al Señor Porque ella Puede estar Con nosotros En esta noche Y así le damos La bienvenida A todos Y a cada uno De ustedes Que está con nosotros En esta noche Dios le bendiga Y disfruten Lo que hemos podido Hacer para ustedes En esta noche Dios le bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Siéntase en su casa Gloria a Dios Los hermanos Le van a servir Para que usted Pueda disfrutar Esta cenita En esta noche Que ha sido posible Nuestra hermana Quiere cantar Una alabanza Gloria a Dios Gracias le damos Al Señor Por este día Muy especial Estamos felices Con nuestra hermana Daniela Tengo creo Como 7 o 8 años Serviendo al Señor Aquí La he visto crecer Le doy gracias Al Señor Porque es un gozo Hoy en sus 15 años Que el Señor Te bendiga Y te guarde Daniela Y que sigas Así sirviendo Con esa humildad Y ese deseo En la casa De Dios Amén Gracias Señor Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Es mi corazón Rendido a ti Es lo único de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Es gloria a Dios No es lo único de Dios Gracias por ver el Señor Y no es lo único de Dios Que es lo único de Dios Y yo que tú me Dew Gracias.